¿Qué tal Transfans? Gracias a este Strooper les doy la bienvenida a otro nuevo video review, en esta ocasión pues pueden ver que les traigo a Optimus Prime de la película Dark of the Moon, clase deluxe y esta versión se llama Lunar Fire Optimus Prime, lunar fire que sería traducido luna de fuego o fuego en la luna, no fuego lunar, lunar fire, fuego lunar. Está muy bonito la verdad, los colores dorados le dan otro toque muy especial a esta figura la verdad. Viene con algunas diferencias en el molde original, en el esquema de pintura original, no tengo el otro para compararlo pero a mi me pareció bastante bueno, precisamente por eso lo compré. Está muy bien, se pueden ver ahí sus detallitos, el escudo Autobot en dorado y pues no sé si exageraron en el color dorado pero a mi me parece que se ve muy bien. Lástima que no están usando esta cantidad de pintura o de detalles de pintura en las figuras Prime de ahora pero en estos, en estos si se mancharon con la pintura. Lamentablemente el mío viene con unos tallones de pintura ahí se pueden ver pero bueno, lo malo es que esas piezas no se pueden ver a simple vista porque vienen modo robot y esta parte precisamente el cofre queda en la espalda de Optimus. Pero bueno, viene con su arma Mektec que se supone que esta arma es del Voyager, en lo particular, estoy abusando de esa palabra, esta arma me gustó mucho, me cayó en variedad que le cambiaran a colores rojos y pues era solamente del Optimus Voyager y pues viene con la misma característica de activarse con un botón y podemos asegurarla y se ve muy bien. ¿A poco no está padre la pistolita? A mi me gustan estas Mektec, no todas pero esta me gustó mucho. Bueno, esta pues tiene aquí arriba sus puertos Mektec para poderlas poner y algo exageradas yo lo sé, también podemos ponerla aquí en la parte de aquí atrás pero queda medio floja. Pero si la ponemos aquí ya no se le cae, parece un propulsor. Bueno, bueno, vamos a dejarla por aquí, vamos a transformarlo. Para eso lo que vamos a hacer es, bueno primero vamos a separar la cabina de esta manera para que no nos estorbe. Bueno, luego subimos lo que va a formar la parte de la cintura, no solo las piernas sino esta pieza completamente. Ay, qué feo trono, espero que no se haya roto, no parece que no. Ok, separamos las piernas, ahora jalamos. Me gustó esto porque se extienden las piernas, así no quedan óptimos chaparro. Levantamos lo que van a formar los pies, de esta manera. Embonamos en sus postes, levantamos del otro lado, giramos. Estas piezas las metemos, así. Vamos a ampliar la toma. Oh, ya está ampliada. Vamos a subirla. Ok. Ya va tomando forma. Ahora, 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 vamos a separar estas piezas que están duras. Ahí está. No tanto por lo visto. Vamos a girar de una vez. Bueno, hasta que estén separadas. Vamos a levantar primero esto de aquí. Ah, faltó separar estas de arriba. Ahí está. En estos postes que simulan ser los... Los mismos postes que están aquí simulan ser las... ¿Cómo se llaman? Los espejos retrovisores. Ahí está. Extendemos los brazos. Levantamos lo que van a hacer las sombreras. Aquí ya se me estaba olvidando girar. Vamos a girar la cintura. Ahí quedó. Vamos a de una vez poner... La mochila aquí atrás. Donde lleva sus útiles a la escuela. Separamos el otro brazo. Separamos y automáticamente, con un mecanismo muy sofisticado de resortes, la cabeza sale para revelar la carita de Optimus Prime. Prime. Por el mismo peso de la mochila suele desbalancearse bastante. Así que lo que trato de hacer es ponerlas un poco en... No dejarlas así, las piernas, sino ponerlas un poco en ángulo. Entonces ya se detiene bastante mejor. Ok. Vamos a... A ver un acercamiento. La verdad es que... Esta figura, a pesar de su tamaño, me sorprende. La verdad es que sí, me gustó. Lástima que la mochila de atrás ocupa mucho espacio. Tal vez pudieron distribuir piezas en los brazos. No lo sé. Ya es cosa de ingeniería. Los que son ingenieros tal vez sepan lo que implica todo eso. Vamos a ver las articulaciones. Pues sus brazos giran completamente. Los puedo extender hasta esta altura. Tiene doble articulación en el brazo. Que es parte de la transformación, pero sirve bastante. Como para tener un jugo de energón en la mano y poder comer. Tiene una pequeña articulación en la cintura. Bueno, es parte de la transformación, pero implica el tener que zafar un poco esto. Ahí lo podemos ver. No es mucho, pero ayuda un poquito. Aunque la pieza de atrás debe estar sujeta. Déjenme ampliar la toma porque creo que no lo estoy dejando ver lo suficiente. Puede girar la cabeza. Creo que completamente, pero no viene al caso. No, no puede. Las piernas pueden... Tiene mucho ángulo de... 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 De este... Ay... ¿Qué pasa aquí? Tiene bastante ángulo. Puede subir hasta esta altura la pierna bastante bien. Estirar hasta acá. Puede hacer un... Casi... Puede hacer un split. Jeje. Puede... Eh... Puede girar los... Los muslos. Los pies, pues parte de la transformación los puede doblar hacia atrás. Bueno, bajar. Eh... Esto puede ayudar a hacer alguna... Eh... Pose... Estando hincado. Pero... No es... Elección de poses, así que no lo haremos. Eh... Su arma, pues... La puede empuñar en... 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 En la mano. Y pues... Se ve bastante bien. Se ve como una VG... VG... VFG. Jeje. Como la ven bien, ¿no? Y también... En los laterales de los brazos. Tiene otro puerto MECTEC. Donde podemos ponerlo. Y... Así le querrá hacer la competencia a Megatron. Jeje. Jeje. Eh... Las armas MECTEC, pues, tienen... ¡Ay! Lo siento, Optimus. Estás muy borracho. Tienen otros puertos MECTEC aquí, con los que puedes... Eh... Unir más armas. Por ahí hay una fotografía... De muchas armas de estas unidas. Que se ve... Impresionante. Eh... Y pues... Eh... Aquí lo tenemos. ¿Cómo la ven? Tampoco no está bonito. Si vale la pena comprarse. Yo... Digo que sí. Bueno. Eh... Tenía yo por aquí... Vamos a usar a... 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 A Knockout como... regla... temporal. Ehm... El modo robot, perdón, el modo vehículo también es un poco más grande, olvidé hacer la comparación, pero bueno, vamos a verlo con un Voyager, aunque estos son Voyagers, bueno, no tanto, un especial Starscream, ¿cómo lo ven? Bastante bien, ¿no? Ok, bueno, pues, si todavía tienen chance, comprenselo, aunque tengan los Voyager, aunque tengan el Leader Class, creo que el esquema de colores le da mucha vista, y además, este, Yeah, además, va a ser una bonita pieza adicional a su colección. Bueno, pues es todo por el momento, compartan el video con sus cuates, denle una manita arriba, voten por él, ¿qué más? Pues nada más por el momento, cuídense, nos vemos en el próximo video review, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!